Quiero leerle textualmente esto, en su cuello y en sus brazos le quitaron el celular a mi hermano y le dieron con el mismo celular, se lo tiraron en la frente a mi hermano, pero ya sanó, eso lo hicieron por defenderle a mi mamá, le insultaban con malas palabras. Este caso lo rechazó el fiscal Mirael Saldero, yo mismo denuncié al fiscal, la fiscal Rosángela tiene, escúcheme, se ha suspendido la audiencia, quiero serle sincero señor, es que estamos para ayudarle, yo lo voy a recibir una hora. No, no, ahorita señor, necesito que me explique este tema, yo vengo, yo he trabajado como abogado, esta ley, permítame un momento, esta ley es una vergüenza, es solo letras, no hay jueces en el plan 3000 y quiere implementar, no hay jueces, ¿cómo lo vamos a implementar? Estoy hablando con toda humildad, con todo respeto, escúcheme pues, escúcheme, cálmese, serénese, cálmese, no me puede decir que esta ley no funciona, porque esta ley todavía no está en vigencia, estamos preparando, escúcheme, usted es abogado, usted sabe, esta ley va a entrar en vigencia en noviembre y en enero.